Hola a todos los asistentes en esta mañana de hoy sábado, sábado 4 de marzo. Así que bienvenidos todos, les habla Shirley Ariza, bueno hoy conectados desde la ciudad de Santa Marta. Y bueno, hoy vamos a estar en un entrenamiento por espacio de estos 30 minutos y vamos a estar con una mujer que se ha caracterizado por su valentía porque es una mujer súper emprendedora y además tiene una profesión maravillosa que la tiene al servicio de todos nosotros, los que son invitados y los que somos ya parte de este proyecto hermoso llamado FUSHOT. Bueno, hoy les va a hablar Ángel Pérez, médico de profesión y bueno, además de todo, platino de esta hermosa compañía. Así que los voy a dejar para que estén súper atentos a todo lo que nos tiene para comentar acerca de estar mucho más enérgicos y más concentrados. Así que bienvenidos y bueno, Ángel y adelante. Muy buenos días para todos. Gracias Shirley por esa bienvenida que me has dado. Quiero darle la cordial bienvenida a todas las personas asistentes en el día de hoy. Tenemos varios invitados y personas que ya hacen parte de este maravilloso proyecto. En el día de hoy vamos a tocar una línea espectacular. Me encanta mucho porque es una de las líneas que tiene más salida en tema de productos. Y es precisamente porque hay muchas personas que necesitan energía o que simplemente por su diario vivir quieren y necesitan estar enérgicos con la mayor vitalidad posible. Entonces, hoy les traigo esta capacitación, este entrenamiento y la he denominado incrementa tu energía vital. Pero bueno, ¿qué sería lo contrario a energía y vitalidad? Aquí tenemos pues algunos síntomas de esa enfermedad que podría llamarse también. Porque cuando no tenemos energía y vitalidad quiere decir que algo está pasando en nuestro organismo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, son solamente algunos síntomas que te voy a nombrar porque realmente hay muchísimos más. Y entre esos tenemos el agotamiento, falta de interés, cansancio fácil, con mínimos esfuerzos, atención lávil, dificultad para concentrarse, falla de memoria, pérdida de iniciativa. Entre muchos otros síntomas que realmente podemos presentar o que de pronto ya venimos manifestando o venimos viendo en otras personas que nos rodean. Pero bueno, me pregunté en el momento que estaba realizando esta capacitación, ¿cuáles son esas causas que nos pueden llevar a no tener energía y no tener vitalidad? Y bueno, me encontré algo muy curioso y es que el principal desencadenante es un desequilibrio en los niveles de glucosa en sangre. Mira lo importante que es esto. Esto también ocurre en el caso de algunas bebidas estimulantes con los que los riñones pierden la capacidad de eliminar y así nuestra energía vital también se va con ella. Y entonces mira lo importante que es cuidar lo que nosotros estamos tomando, que estamos ingresando a nuestro organismo a través de esas bebidas con las que nos hidratamos o nos refrescamos. Porque hay unos órganos que son los riñones que se afectan muchísimo porque ellos realizan la filtración de todas esas cosas que nosotros estamos comiendo. Y bueno, es importante revisar esa parte. Pero realmente encontramos como causas un abanico muy amplio. Por ejemplo, cambios químicos y cerebrales, conflictos psíquicos, agentes infecciosos, hiperactividad del sistema inmunológico. Y eso pues se traduce a un montón de enfermedades que podemos ir presentando en nuestro diario vivir. Pero bueno, sigamos revisando la información que tenemos. Y bueno, quiero darles un dato y es que pues el conocimiento neurobiológico ha permitido descubrir que los factores mencionados anteriormente ocasionan muchos cambios funcionales en nuestra actividad. Sobre todo en la actividad del hipotálamo, que es un centro cerebral muy pequeño, pero de enorme importancia porque es el encargado de regular funciones claves para que nosotros podamos sentirnos bien. Y de él depende el estado de ánimo, el apetito, el deseo sexual, el sueño, la liberación de hormonas, la defensa de nuestro cuerpo. Pero hay muchos factores que pues predisponen a todos esos... Que predisponen a todos esos cambios. Entre esos factores comunes tenemos el consumo excesivo de azúcar o de snacks inapropiados. No es que no podamos consumirlos, pero el exceso de esto pues va a manifestar muchos problemas en nuestra salud. También problemas, por ejemplo, que vamos a manifestar, por ejemplo, cuando no dormimos bien o la deshidratación también nos predispone a que tengamos bajos niveles de energía o que nos sintamos de pronto desanimados, decaídos. El no hacer ejercicio habitualmente, no desayunar bien, por ejemplo, que es muy fundamental, sobre todo en la forma como nosotros nos estamos alimentando. El desayuno es súper básico para tener un aporte de energía durante todo el día. También algunos trastornos de estrés o ansiedad porque esto ocasiona un desequilibrio hormonal en nosotros y esto se traduce a cansancio, agotamiento, pérdida de agilidad, sobre todo de agilidad mental. Entonces, en aquellas personas que tal vez trabajan, estudian, tienen jornadas extensas, que hacen actividades que requieren mucho esfuerzo, al terminar el día o quizás antes de que termine su jornada ya están cansados, ya no tienen energía, ya se sienten agotados. Pero, ¿qué nos ofrece el mercado? ¿Te has preguntado alguna vez qué opciones tienes para poder aumentar esa energía o esa vitalidad que tú quieres y deseas tener? Pues ahí hay una imagen de lo que nos ofrece el mercado y es lo que encuentra la mayoría de las personas. Mira, allá afuera no hay otra opción. Todo el mundo está hidratándose y energizándose con ese montón de bebidas azucaradas que ya he venido comentando. Y siempre ha sido mi campaña y es que ese consumo excesivo de bebidas azucaradas, esos malos hábitos que nosotros anclamos en nuestra vida, esa mala alimentación que tenemos, se traduce y se convierte en una infinidad de enfermedades. Y quiero mostrarte en esta imagen, pues, de pronto algunos componentes de esas bebidas energizantes que encontramos en el mercado. Pero quiero que revises, por ejemplo, ahí tenemos cafeína, taurina y algunos otros componentes. Y, por ejemplo, mira, la taurina es un aminoácido, quiere decir que es hasta natural. Sí, pero mira los efectos adversos, taquicardia y ¿sabes qué? Esos energizantes que encontramos en el mercado tienen mucha taurina y es decir que lo más probable es que si tú consumes constantemente esos energizantes que te ofrece el mercado y si tomas varios en el día, es bastante peligroso porque lo más probable es que te estén presentando taquicardia constantemente. Y bueno, así, por ejemplo, la L-carnitina también es un aminoácido, también lo ofrecen aquellas bebidas del mercado, sabemos que también las tenemos en nuestra bebida, pero es un aminoácido, lo que quiere decir que es natural. Pero ojalá y esas bebidas, todo lo que tuviera fuera natural. Y no es así, tengo que decirte la realidad, no es así. Y bueno, miren esta imagen, el contenido, allá a mano izquierda tenemos de que esas bebidas energizantes nos proporcionan muchos carbohidratos, cafeína, taurina y muchas cosas más. Pero mira, por ejemplo, la cantidad de cafeína que tú te puedes tomar en una taza de café y compáralo con otras opciones o tal vez otros ejemplos de productos que tienen cafeína. Entonces, podemos notar que hay algunas opciones que nos proporcionan más cafeína y hasta más de la que normalmente debemos consumir, porque no es nada raro realmente. Y de hecho, nuestro organismo necesita algunas cosas, pero a lo que voy es a los extremos. Cuando nosotros excedemos esos límites, es allí donde se presenta el mayor problema. Y bueno, mira, mira esto interesante que encontré. Posibles riesgos de su consumo excesivo y no solamente de esos energizantes, sino de bebidas alcohólicas. Y ahí están los problemas de salud. Mira, hipertensión, acidez, ataques cardíacos, calambres, muerte súbita. Mira, mira, esto es totalmente delicado. De verdad, es muy delicado. Porque allá afuera hay muchas personas que se están energizando con ese tipo de bebidas. Y es como si estuvieran muriéndose lentamente. O sea, están aportando cada vez más un granito más a que eso se desarrolle, a que se desarrollen enfermedades, a que expongan su vida. Y puede terminar en un desenlace muy fatal. Entonces tenemos, ya sabemos que tenemos una opción saludable y que la tenemos en nuestras manos. Pero bueno, gracias a Dios hay una maravillosa empresa, un maravilloso movimiento que no solamente está en Colombia, sino en varios lugares del mundo. Y se llama Fusho. Es nuestra empresa, es nuestra marca de bebidas. Es lo que allá afuera tienen las personas, pero nosotros lo tenemos de manera saludable. Es decir, que tenemos como ofrecerle a las personas unas bebidas energizantes, hidratantes, refrescantes, que puedan acompañar a sus comidas, pero en la versión saludable. Y eso es fantástico. Esto no lo tiene todo el mundo. Esto lo tenemos tú y yo que hacemos parte de esta industria. Pero la invitación es a que muchas personas hagan parte de este maravilloso movimiento. Y detrás de todo esto está una persona que tiene excelentes conocimientos, tiene toda la experiencia en la parte de alimentación. Y es el señor Álvaro Zúñiga Benavides, que se internó en la Amazonía y extrajo todos los principios activos que nos proporcionan las plantas y las frutas comestibles. Y desde allí extrajo todas las vitaminas y los minerales y los antioxidantes y todo lo que nos proporcionan nuestras bebidas. Mira, esto es maravilloso. Y vamos a ir entrando en materia porque ya voy a empezar a hablarte sobre nuestras bebidas que hacen parte de la línea de vigor mental y vitalidad. Y tenemos el VitaEnergía Extra T. Es un delicioso bebida, es una deliciosa bebida, es un delicioso refresco que nos proporciona una combinación de vitaminas, minerales, aminoácidos y extractos frutales que a la vez también nos proporcionan algo de energía y mucho antioxidante. Y entre esos tenemos varios componentes de VitaEnergía Extra T que vamos a ir viendo uno por uno. Y tenemos, por ejemplo, la antocianina. La antocianina es un pigmento que en este caso pues lo extraen del maíz morado. Es 100% natural. Proporciona beneficios como, por ejemplo, reducción de enfermedades coronarias, efectos antitumorales, efectos antiinflamatorios. Previene la diabetes, nos ayuda en el mejoramiento de la agudeza visual, mejora el comportamiento cognitivo, es un potente antioxidante, fortalece también nuestro sistema inmunológico, es decir, que nos ayuda a subir las defensas, protege los capilares de la retina y previene el envejecimiento. Mira lo maravilloso de solo este componente. Mira cómo podemos ayudar nuestra salud y ayudar a la salud de muchas personas solo con una sola bebida. Y bueno, vamos a seguir mostrándote los siguientes componentes. Por ejemplo, la caideria es un antioxidante por naturaleza, nos ayuda también a aumentar las defensas, tiene un alto contenido de fibra, es un excelente diurético, ayuda a disminuir el colesterol y también nos permite desintoxicar nuestro organismo. Es súper delicioso este componente de la caideria. Mira lo importante de lo que les comentaba al inicio de la presentación, nuestros riñones que son los que se ven más afectados porque ellos son los que filtran todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros tomamos y desechamos por medio de la orina, de la sudoración y de otra forma, todas las toxinas que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo. Bueno, y voy a continuar con la luteína, que es otro de nuestros componentes en esta bebida. Bueno, y aquí tenemos algunos alimentos que contienen luteína y pues este componente, esta luteína la encontramos en alimentos verdes y hay varios ejemplos como por ejemplo aguacate, orégano, brócoli, el kiwi, el apio, que nos proporcionan mucha fuente de luteína. Pero mira lo importante de la luteína y es a lo que veníamos hablando anteriormente y es que nos ayuda a prevenir el terígeno, nos ayuda a aumentar la agudeza visual y es un excelente antioxidante también. Lo que quiere decir que nos ayuda a combatir los radicales libres y por ende vamos a prevenir pues lo que es el envejecimiento y también que se sigan desarrollando células cancerígenas en nuestro cuerpo. Y realmente la luteína es 100% natural, es un pigmento que nos regalan algunas plantas, algunos alimentos y muy seguramente nosotros vivimos en constante contacto con estos alimentos. Y bueno, ahora vamos a hablar del camu camu, me encanta este tema del camu camu, porque cuando estuve investigando, indagando acerca de todas las propiedades y todos los beneficios que nos proporcionan nuestras bebidas, me di cuenta que el camu camu es nativo de la Amazonía y crece en forma silvestre. Es una fruta pequeña, pero mira los beneficios y te los voy a ir nombrando. Es un excelente antioxidante, aumenta los niveles de absorción y de producción de vitamina C, calcio, hierro, fósforo, potasio. Es decir que mira todo en todo lo que nos pueda ayudar. Esto es importantísimo para nuestra salud. También nos ayuda a aumentar los niveles de serotonina. La serotonina pues es una hormona que produce sensación de felicidad y de bienestar. Entonces, por eso es que con el Vite Energía Extratégica nos sentimos súper alegres, súper enérgicos, contentos. Estimula también la producción de colágeno, que es muy importante para la formación de estructuras como los ligamentos, tendones, uñas, huesos. Y bueno, mira, ahí está la imagen del camu camu para que te vayas familiarizando con ella. Bueno, otro de los componentes que tiene nuestra Vite Energía Extratégica, mira cuántos componentes te he venido hablando, ya son varios. Mira todo lo que tiene una sola bebida y es la teína. Es nuestro siguiente componente y la teína pues se extrae del té verde en este caso. Es una sustancia que la encontramos en las hojas del té verde. El té verde es muy común, de hecho hay muchas personas que ya toman té verde. Pero mira los beneficios. Tiene un efecto estimulante, incrementa el estado de alerta, disminuye el tiempo de reacción del sistema nervioso. Puede también incrementar la actividad del sistema simpático y esto da lugar a la euforia, a eso de que sentimos emocionados, alegres, felices, contentos. A diferencia pues de la cafeína, porque hay algunas bebidas que te pueden dar estos síntomas o estos beneficios, que te pueden ayudar a sentirte alegre, despierto, alerta, pero tienen mucho contenido de cafeína, que era lo que hablábamos al inicio de la presentación. Pero mira la diferencia entre una bebida que contiene mucha cafeína y una bebida que contiene teína o té verde, que es nuestro energizante natural, incluido en nuestro refresco, y es que la cafeína excita menos, o sea, hace un efecto de excitación menos que la cafeína, pero perdura por más tiempo, alrededor de 2 a 3 horas. Mientras que la cafeína de pronto tiene un efecto más inmediato, pero el efecto se pasa rápidamente. Después de 45 minutos ya se te ha pasado ese efecto y es por eso que a veces encontramos personas que toman café y se toman una taza de café y luego otra y luego otra y luego otra y al transcurrir de su día se han tomado quién sabe cuántas tazas de café, pero es por eso, sí, los ayuda a mantener alerta, los ayuda a mantener activos, despiertos, pero adivina qué, ese efecto se pasa rápidamente. En cambio el té verde demora un poquito, de pronto un poquito más para hacer ese efecto energizante, pero perdura por mucho más tiempo que la cafeína. Bueno, otra de nuestras bebidas de esta línea que nos ayuda a incrementar el vigor mental es el OM. Y el OM tiene pues varios componentes que de los cuales ya te he venido hablando, pero además tiene DHA y ARA, o sea que nos produce o nos aporta todas esas vitaminas, minerales, todas esas cosas que nos aporta también el Vita Energía Extratégica Extratégica, pero este nos aporta además DHA y ARA, que son unos grasos esenciales, unas grasas esenciales que de las cuales te voy a ir hablando acerca de sus beneficios. Ya lo hemos tocado en otros productos que también contienen DHA y ARA, pero te lo voy a volver a presentar y es que entre los beneficios tenemos que ayudan al desarrollo del cerebro, la vista y el sistema inmunológico. De hecho, el DHA proviene del omega 3 y nos ayuda también a mejorar el desarrollo mental y motor, nos da mayor capacidad de atención, mayor capacidad de destreza y habilidades. Y el ARA es otro de los grasos esenciales para el funcionamiento de nuestro cerebro, proviene del omega 6 y nos ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular y el desarrollo corporal. Entonces, en aquellas personas que tienen jornadas extensas de trabajo o que de pronto estudian, trabajan, estudian y trabajan al mismo tiempo también porque de pronto van a clases muy temprano, luego van al trabajo y al salir del trabajo vuelven a las clases nuevamente hasta tarde de la noche. Entonces, son personas que necesitan estar concentrados, enfocados para que puedan desarrollar sus actividades y para que puedan rendir académicamente o en sus jornadas de trabajo. Y el OFF, que es la última bebida de la que hoy te voy a hablar, que hace parte de este sistema que nos ayuda a incrementar la energía y la vitalidad, tiene varios componentes. La mayoría son aminoácidos, vitaminas, complejo B también porque son una de las vitaminas que tiene, de hecho tiene complejo B6, B12, pero también tiene DHA y ARA, que ya acabamos de hablar de ellas. Y hoy te voy a hablar, pues, de otros componentes como, por ejemplo, el magnesio, el calcio y la L-teanina. Y bueno, aquí tenemos información acerca de la L-teanina y es que es un aminoácido que comúnmente se encuentra en el TEN capaz de producir sensación de relajación, reduce la tensión física y también la tensión mental, mejora la cognición, el humor, promueve también el estado de alerta, el estado de atención y concentración, mejora procesos de memoria y el aprendizaje también. Es decir, es como una forma de que esté relajado, pero enfocado, con mayor concentración también. Entonces, mira lo espectacular que es esta bebida, que de pronto puedas que en tu diario vivir, vives de pronto bajo estrés, de un lado para otro, con muchas actividades que tienes que realizar durante el día, pero que echenes que tú puedas hacer todas esas cosas, pero a la vez estés calmado, te sientas relajado. El magnesio, que es otro de los componentes de esta bebida, es un mineral responsable de la creación de ATP, que es energía. Además, interviene en la formación adecuada de huesos y dientes, mira lo importante que es esto. Relajación de los vasos sanguíneos, también interviene en la función apropiada de los intestinos y nos permite regularnos los niveles de azúcar en la sangre. Mira la importancia del magnesio y a veces encontramos personas que tienen deficiencia de magnesio. Quiere decir que lo más seguro es que vayan a estar con síntomas, por ejemplo, fibromialgia, fibrilación auricular, diabetes, síndromes premenstruales, enfermedades cardiovasculares, migraña, envejecimiento. Todas estas son de pronto algunas de las consecuencias y de hecho hay estudios científicos que han realizado en varios lugares del mundo y no han demostrado los beneficios para el tratamiento de todas estas enfermedades que te mencioné anteriormente. Y, por ejemplo, ¿qué nos podría ocasionar la falta de magnesio? Nos ocasionaría, por ejemplo, entumecimiento y hormigueo en los brazos, en las manos, en los pies, contracciones musculares y calambres. No solamente los deportistas están expuestos a esto, sino que nosotros que de pronto algo a las personas que son sedentarias, que no hacen ejercicio, que no tienen mayor actividad física, pues pueden sufrir de muchos calambres, cambios de ánimos repentinos, arritmias cardíacas, espasmos coronarios y hasta convulsiones en algunos casos, que realmente es bastante delicado este tema. Y el otro componente de esta bebida es el calcio lácteo. El calcio, pues sabemos que es un mineral, es abundante en nuestro cuerpo, pero es muy importante para la formación de huesos y dientes y para otras funciones que también cumplen en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, esta bebida proporcionándonos el calcio nos ayuda a mejorar la circulación. De hecho, nos ayuda a ir disminuyendo niveles de hipertensión arterial. Nos previene trastornos como embolia o trombos, parálisis, y hay muchas personas que ya vienen presentando estos síntomas. Mira cómo a través de esta bebida del OFF tú puedes ayudar a estas personas. Facilita también la acumulación, pues, cuando hay, por ejemplo, placas en esas arterias. Entonces, esta bebida, por el beneficio del calcio, ayuda a que esas placas vayan quitándose de esos vasos sanguíneos y eso, pues, va a disminuir el riesgo de ataques cardíacos. El OFF también nos disminuye la probabilidad de desarrollar el cáncer de colon por el calcio. Es algo muy importante. El calcio nos ayuda a prevenir el cáncer de colon. También nos ayuda en temas de calambres, como ya les había comentado anteriormente. Y también tiene propiedades cicatrizantes. Entonces, mira los beneficios de esta bebida a través del calcio. Y no solamente la podemos recomendar a personas que tienen problemas de sueño o problemas de estrés. No, mira todos los beneficios que también te proporciona esta deliciosa bebida. Y, bueno, entre los beneficios o, de pronto, dentro de mis experiencias, he podido ayudar a muchas personas a mejorar trastornos del sueño. Hay personas que tienen problemas con la conciliación o reconciliación del sueño. O de pronto, algunas personas duermen y se acuestan a dormir en la noche, pero recuerdan en horas de la madrugada y de ahí no pueden reconciliar el sueño. O hay otras personas que les cuesta dormirse a tempranas horas de la noche y se desvelan o se trasnochen y al otro día, pues, tienen mucho agotamiento, mucho cansancio, se sienten débiles. Entonces, el love es una bebida ideal para esas personas, para esos síntomas que, sobre todo, encontramos no solamente ya en personas adultas, sino en jóvenes, en personas que tienen actividades demasiado desgastantes durante el día. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que haya podido aportar muchos conocimientos a ustedes. Me siento, como siempre, muy orgullosa de poder llevar salud a muchas personas a través de estas bebidas. Yo amo mi profesión y no saben lo contenta que me siento cuando puedo aportar mucha información a personas que ya están, ya están preocupadas por temas de salud o están interesadas también en mejorar su salud, en mejorar esos síntomas que ya vienen presentando o en prevenir enfermedades, porque hay algo muy cierto y es que ya hay muchas personas que se están viendo interesadas en prevenir este montón de enfermedades. Entonces, no necesitamos que lleguemos hasta esos extremos, no necesitamos que nuestras personas más cercanas tengan estos problemas para poderles recomendar estas bebidas.